Música Que tal amigos de Youtube les habla su amigo Mario Genesis Y en esta ocasión te traigo esta aplicación que se llama MonsterCraft Esta directamente en la Play Store Si la quieres descargar esta en la descripción de este video Esta aplicación tiene un tamaño de 45 MB Y es disponible con las versiones de Android 4.0 en adelante Esta aplicación tiene como que una mezcla entre Minecraft, Pokémon, Digimon Entre otras aplicaciones Lo que hace ver que esta aplicación es realmente muy buena Lo que hace esta aplicación es que Cuando tu instalas o descargas la aplicación Al principio les voy a decir que les pongan el nombre de usuario Yo le puse Mario Genesis Y les voy a decir que construyan su propio digamos criatura Ahí de agua, fuego, electricidad y hierba Este es el menú después de que hacen esto Les van a aparecer este menú Que es el de tienda El de futura Monster, batalla, boards y amigos En este caso vamos a lo principal que es Monstro Conforme vayas avanzando en el juego te van a dar un monstruo Y cuando subas el nivel te va a dar otro Que es el que ven aquí Este aquí dice 1 y aquí dice 2 Y así conforme vayas aumentando el nivel Vamos a regresarnos para que ustedes vean Digamos el nuestro El mío es nivel 3 He estado jugando apenas unos minutitos Y es nivel 3 Aquí abajo nos presenta algunas opciones En el baloncito Digamos que es lo esencial Le puedes dar de comer Aquí te da las opciones Le aprietas otra vez Y le das de comer Aquí arriba aparece una barrita verde Y una barrita roja del hambre Y de la felicidad Aquí está el agua El balón Que le aprietas otra vez Le aprietas otra vez Y ahora si se lo aprietas Y conforme vayas jugando con el Va subiendo lo que es su autoestima Es como digamos un poquito de Sims Entre Pau 1 Tienes que estar alimentándolo Pero no tan seguido O sea Le alimentas cada vez que tú quieras Y no se muere No baja su Mayoreo O esa cosa Aquí abajo tenemos un martillo Le aprietamos ahí Y eso hace que evolucione tu Pokémon Como ves aquí Lo mínimo cuando tú empiezas a jugar Es un bloque Lo máximo que empiezas a jugar Son los demás ¿No? Para arriba ya son 4 o 3 bloques Yo empecé con la carita de abajo Pero como soy bien güey Pues le aumenté otra cabeza arriba Y le mezclé no sé qué tanta madre Miren Para que vean Miren Observen Lo quise hacer un tipo dragón Un tipo caballo dragón Pero la pinche cabeza abajo No se puede borrar Cuando tú quieres evolucionar Y quieres borrar Lo que es la El cuerpo de tu Pokémon anterior O de tu criatura anterior No se va a poder Tenemos que lo que es destruir O foto Nos salimos Y aquí tienes la opción abajo Aquí tiene el nombre de mi Pokémon Que se llama Genesis La vida El poder Y lo que creo Que es el status Y aquí Donde ven un circulito amarillo con rojo Si le aprietas ahí Evoluciona tu Bueno no evoluciona Sube de nivel Si el mío es nivel 3 Va a subir al nivel 4 ¿No? Así puede ser Así evolucioné El azul que tengo Aquí al lado Bueno chinga No puedo ir con el azul Bueno Está bien 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 Vamos a lo que es Una pequeña pelea Aquí les voy a dar unas campañas Como ves yo ya las hice Y nos voy a mandar a la de fuego Pues vamos a entrar a una de fuego Para que ustedes vean Como funciona Esta grandiosa aplicación Esperamos a que cargue Y nos van a salir 3 Los dos primeros van a ser normales Y aquí nos va a dar a escoger Voy a escoger el segundo Para que ustedes lo vean Es igualito al otro Porque pues lo quiso hacer igual Como ves Los mismos de ataque Y la conducción Es igual como la de Pokémon Y aquí arriba Aquí al lado Su parte izquierda Nos va apareciendo el poder Si yo le aprieto Lo que he encendido Va a aparecer Este tipo de animación Donde la vida del monito Del rojo Está aquí arriba De mi vida Está aquí abajo Déjenme salgo Ahí está Bueno si les gustó Esta aplicación Acuérdense El link de descarga Está en la descripción Visita mi canal Para que veas Todo mi contenido Dale like Este video Suscríbete Para tener Más suscriptores Y para que Perdonen Se me cortó tantito Se me cortó tantito Lo que es la capturadora Por ahora si ya Me quedé en suscríbete Perdónenme Es que nunca me había pasado Si quieres visitar mi canal Sugerencias del canal Si quieres darme unas aplicaciones O algo Póngalas en los comentarios Como ves El apoyo que me has dado Es mutuo Y se lo agradezco Hay unas personas Que tienen dudas Con la aplicación De Shadowgun Para obtener Monedas infinitas Quiero que me digan Bien sus dudas Para hacer un video especial Por favor Díganme bien sus dudas De lo que es Como obtener Las monedas infinitas En el Shadowgun Yo les he hecho un video Pero necesito saber Todas las dudas Del video que subí Sin más que decir Yo soy Mario Genesis Comparte ese video Para que me ayudes Siguiendo Seguir Subiendo videos Como estos De aplicaciones Noticias Entre otros Solo para Android A veces iOS Y Unputs Bueno ahora si Nos vemos Yo soy Mario Genesis Y nos vemos Para la próxima Bye